Los apartamentos rurales El Coyahín de Campiellos están ubicados en la tranquila localidad de Montaña de Campiellos, en el Parque Natural de Redes, a sólo 45 minutos en Coche de Oviedo. Los apartamentos muestran una combinación de paredes de piedra vista y paredes de colores brillantes. La zona de estar incluye sofás y televisión de pantalla plana, mientras que la cocina está equipada con fogones, microondas y nevera. En los alrededores se puede practicar senderismo. El embalse de Tarnis está a sólo 5 kilómetros. El Parque Nacional de los Picos de Europa se encuentra a una hora en coche. A una hora en coche está Gijón, otras ciudades costeras asturianas y varias playas. La estación de esquí de San Isidro se encuentra a 55 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.